Onda Agraria. Unión Sagrarias UPA te ofrece la información de la nueva PAC. Bueno, pues continuamos aquí en Onda Agraria hasta las 7 de la mañana hablando de campo. Y ahora, Soledad, hay que decir una cosa importante, y es que esta emisión forma parte del proyecto PAC Plus, cofinanciado por la Unión Europea. Y algo más importante todavía, y es que las opiniones y puntos de vista expresados solo comprometen a sus autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser considerados responsables de ellos. Y lo que vamos a hacer ahora, Pablo, seguimos hablando de la PAC, dando a conocer las diferencias de la nueva PAC. Y hoy nos acompaña una persona que es de las que más lo conoce. Estamos hablando esta mañana con Clara Aguilera, eurodiputada por el Partido Socialista. Clara, muy buenos días y, como siempre, bienvenida a Onda Agraria. Hola, muy buenos días. Muchas gracias. Clara, ¿cuáles son los objetivos de esta PAC que acabamos de estrenar hace apenas dos meses? ¿Qué lo diferencia de PACs anteriores? Bueno, pues tiene un grado de sostenibilidad medioambiental superior a otra. Ya veníamos en la reforma anterior, teníamos ya una condicionalidad que se llama… Es decir, estaban las ayudas, las subvenciones, sobre todo el primer pilar, muy ligadas a lo que es las políticas medioambientales. También el segundo pilar. Pero esta reforma última, pues es la que, sin lugar a dudas, tiene un mayor grado de medidas relacionadas con el medioambiente y la lucha contra el cambio climático. Con diferencia importante en las mayores, que tenemos un sistema de subvención en el primer pilar, uno obligatorio y otro voluntario, con la figura nueva de los ecoesquemas ligadas, pues, a que los agricultores tomen más medidas en la lucha contra el cambio climático, pero sean absolutamente voluntarias aquellos agricultores que se quieran acoger a ellas y, por lo tanto, obtener de ellas también una serie de ayudas y beneficios en torno al 25%. Estos son los cambios más importantes. Hay otros también importantes, como la condicionalidad social. Por primera vez la PAC se liga a que el agricultor, bueno, pues, cumpla con la normativa laboral. En el caso de que no cumpliese con ella, pues, estarían condicionadas estas ayudas también. Por lo tanto, si hubiese un no cumplimiento de la normativa laboral, esto entra en vigor no este año, sino a partir del 25%, en donde se ligan ese cumplimiento o no de la normativa laboral a todo el trabajo que haga la agricultura. Esto también es novedoso y son, en mi opinión, quizás, los temas más relevantes en esta nueva PAC. Sí, Clara, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo te voy a preguntar una cuestión que sé que muchos de nuestros oyentes se preguntan y, por tanto, también muchos productores. Y es si estos objetivos de la nueva PAC le restan competitividad al sector agroalimentario, tanto europeo como español. Bueno, el objetivo de la sostenibilidad medioambiental depende, es decir, a veces, y de hecho en los estudios de impacto que en algunas ocasiones se han hecho, es decir, una disminución en determinados fertilizantes, en el uso de fertilizantes, o en determinados sistemas pudiera dar quizás una menor competitividad. Yo creo que a eso, sin lugar a dudas, hay también muchas medidas y el agricultor se ha ido adaptando y adecuando para encontrar, bueno, pues, hallar esa competitividad. Y hasta ahora lo ha conseguido. A pesar de las medidas medioambientales y todos los requisitos, yo creo que se ha conseguido un equilibrio con la competitividad, ¿no? Es decir, tanto en la producción ecológica como en la integrada, o es decir, la convencional o cualquier otra, ¿no? De entrada puede haber, por determinadas medidas, una disminución probablemente de esa productividad y luego tener su incidencia en la competitividad, pero yo creo que el agricultor finalmente, con medidas y con innovación, va consiguiendo los equilibrios, que es lo que se va haciendo, porque si no se encuentra competitividad se acabaría la agricultura, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el equilibrio entre unas y otras es lo que habitualmente se vienen haciendo los agricultores profesionales, no cabe duda, y eso quiero reconocerlo, la dificultad que hay también en el mantenimiento de la renta, porque los precios agrícolas no siempre son los debidos y en muchos casos los costes de producción y los insumos son muy altos. Clara, nos hablabas de la condicionalidad medioambiental, muy importante, también nos hablabas de la social y en este sentido te quiero preguntar ¿qué papel juega la mujer rural en esta PAC? Bueno, también por primera vez de forma muy importante la mujer se la reconoce, no es que la mujer no haya estado en la agricultura, pero no estaba reconocida en los reglamentos comunitarios, ahora sí, y además con un ámbito muy horizontal, es decir, ya no es que determinadas cuestiones estén ligadas sino a la política agrícola y la mujer rural, sino que en toda y cada una de las medidas hay que ver y medir dentro del plan estratégico qué incidencia tienen el papel de la mujer, sobre todo buscando esa igualdad de género también a la hora del trabajo agrario. Yo creo que es algo importante, puesto que la sociedad la componemos hombres y mujeres y en todos los sectores hay hombres y mujeres, pues es justo que haya también un reconocimiento en una política tan importante como en la agrícola. Y esta reforma ha dado un salto cualitativo muy importante, que lo veremos al final, cuando se evalúen las medidas y qué papel han jugado a la hora de valorizar el papel de la mujer y de, bueno, en definitiva, de igualar tanto el peso que tiene una persona, sea mujer o sea hombre, y en este caso positivamente reforzando el papel de la mujer. Bueno, pues Clara, te agradecemos un montón que hayas estado con nosotros esta mañana charlando sobre la PAC, como siempre. Hasta otro día que sigamos hablando de campo y un saludo. Muchas gracias y un saludo. Y muchas gracias por permitirme atender esta demanda de su oyente. Un placer, Clara. Un saludo. Con la nueva PAC, el campo sigue alimentando a la sociedad de manera sana, segura y sostenible. UPA siempre al lado del productor, apoyando a las pequeñas explotaciones. Opa. 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 11. Opa.